¿Y qué pensaste? Que no me iba a enterar Tú y tus malditas Malditas mentiras ¿Te gusta mi cumbia? Malditas mentiras Románticamente Contágiate Dicen que las mentiras nunca duran Te veo y no sabes cómo disimular ¿Será que los nervios te traicionan? ¿O el aroma que tú llevas? Te lo combré ¿Será que los nervios te traicionan? ¿O el aroma que tú llevas? Te lo combré Miénteme, miénteme Ya no te creo Si yo te vi con otro amor Miénteme, miénteme Ya no te creo Si juraste amor eterno para toda la vida Tú y tu maldito quedará sola toda tu vida Si Y para ti con amor Caimán Dicen que las mentiras nunca duran Dicen que las mentiras nunca duran ¿O el aroma que tú llevas? O el aroma que tú llevas de otro hombre Miénteme, miénteme Ya no te creo Si yo te vi con otro amor Miénteme, miénteme Ya no te creo Si juraste amor eterno para toda la vida Hoy te maldito quedará sola toda tu vida Y para mi inspiración Seguimos con los éxitos Edgar Coady Edgar Coady Con amor Sagrado Solita 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 Yo no quiero contigo Porque tú eres un amor Que no respeta al amor Que tanto te quiso Traicionaste una vez, engañaste otra vez Muchas veces jugaste con mis sentimientos No vales la pena, madre, si no sabes respetar No vales la pena, madre, con el amor no se juega No vale la pena, madre, al amor que se sufrir No vale la pena, madre, al amor que engaña Al amor que engaña, no vale la pena, madre Mejor bailemos Duele aceptarlo Pero nuestro amor, hasta aquí llegó Porque lo bueno, no siempre es fácil Y todo sacrificio Tiene su recompensa Ustedes ya lo conocen No vale la pena, no hay nada que hacer Ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez creía amar Yo me ilusioné, todo te creí De pronto cambió, y todo acabó No eres quien pensé No eres quien pensé No eres quien creí Hasta aquí Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Primiciamos Primiciamosical.com Sin límites 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 Primiciamos Y todo se acabó Y todo acabó Y todo acabó Tú no eres quien pensé Tú no eres quien pensé Tú no eres quien creí Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Todos amamos, espíritus hijos Vamos, Erick Vilca, con la revista, Fulvriesta En todo Bolivia, al mamar condiciones En única Valencia Y para mis patriarcas Juancito y Valentín En el cielo ¡Seguimos con los éxitos!